El canciller peruano Héctor Béjar renunció el martes apenas 19 días después de haber asumido el cargo. La dimisión se da en medio de la presión del Congreso y las Fuerzas Armadas, tras la difusión de un video grabado en noviembre de 2020, en el que se ve al sociólogo de 85 años que fue guerrillero guevarista en la década de 1960, afirmando que la Marina de Guerra de Perú fue la primera en efectuar actos terroristas en el país, con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Era una táctica referencia a dos atentados anticubanos perpetrados en 1977 en Lima. El ahora ex canciller encendió la chispa al decir que detrás de las acciones terroristas que inició en 1980 el grupo maoísta Sendero Luminoso estaba la CIA, una afirmación falsa y fácilmente refutable. Ante la situación, exmiembros de la Marina protestaron en las calles de Lima el martes. Béjar había asumido el cargo el 29 de julio como parte del gabinete del gobierno del izquierdista Pedro Castillo, quien aceptó la renuncia. La presidencia no anunció quién asumirá al frente de la cancillería.